Este día leía, supongo que conoces a Víctor Klemperer, ¿no? ¿Sí? ¿Lo conoces? ¿El diario que escribió? Y luego aquello que escribió sobre la lengua. En un momento determinado decía, el otro día lo leía, leía cosas y decía, yo en realidad lo que me ha pasado, porque ahora es un tío que se integró en la sociedad alemana, en este caso con un aria, bueno, pues era un alemán de arriba a abajo, y de repente, cuando tuvo la experiencia en el nazismo, dijo, claro, es que lo que me doy de cuenta es que esto estaba en polo alemán, en la cultura alemana, de alguna forma, ¿no? Entonces él empezó a sentirse apatria, a partir de ese momento yo, o sea, esa apatria no más, luego pasó al este, pero bueno, pero esta sensación que a mí me está pasando ahora, de que los catalanes sean esto. Pues es que, a ver si me entiendes. Mira, hay una cosa que cuando, ahora estoy leyendo ahora un libro, un libro de Carlos Barral, Penúltimos Castillos, lo conoces en la novela, entonces hay, de vez en cuando un rintintín contra los de la meseta, cuando los viajes que hacen Madrid, aquello que había siempre una especie de y no te olvides, por ejemplo, cuando el manifiesto de los 1300, Carlos Barral en contra, que escribió un artículo de y Gil de Viedma. Y Gil de Viedma. Uno de los discursos más bonitos que se han hecho en el acto de la tolerancia fue cuando le dieron el premio a Arcadi. Y el premio, cuando le dieron el premio de la tolerancia a Arcadi, él recuerda, hace un homenaje, un homenaje debido y nunca suficientemente repetido a la gente que estaba allí, a la gente que había hecho esa batalla, que eran los de abajo, los humillados, los despreciados, y frente a eso, la arrogancia de esos intelectuales que, por supuesto, en privado, compartían los puntos de vista porque eran españoles, porque se habían cocido en esa cultura y porque se llamaban, pues eran, porque eran, eran eso, eran de la cultura, esa élite catalana de la escuela de los 50, de lo que se llama Escuela de Barcelona, los Guaitisolo, los Barral, el Gil de Viedma, hay alguno más así al pronto, Costa Freda, todos esos, esos forman parte, vamos, sacristán en el primer periodo, forman parte de un mundo, Castellet, Castellet, es María Castellet, que acaba siendo el gestor de la cosa, de los nueve novísimos, los poetas de la segunda corte de población, eso es un gente que está en ese mundo, lo que pasa que hay, su arrogancia y su desprecio es de clase, el caso de los Boilas, por ejemplo, sí, claro, pero él no forma parte de esos, primero porque no tenía la misma cultura literaria, era de otro mundo, pero bueno, era de ese mundillo, era de la cosa divina, de la cosa divina, pero ese mundo, de lo que era el grupo Laie, ese mundo, esa gente, por supuesto, lo que pasa que les parecía, primero hay un componente seguramente, respecto a unos jóvenes intelectuales, que podía ser el caso del Federico de aquel momento, que eran de fuera, pobres, y además eran los que empujaban en el escalafón, y eso siempre en los gremios intelectuales, joroba, y se puso en acto de arrogancia y desprecio, en vez de, cuando desde luego toda su cultura, la cultura española y además en privado, y eso te lo pueden contar, gente como Azúa, que eran los jóvenes que los trataban, por supuesto, despreciaban todo el catalanismo y todo ese mundo, eso sucede así, ¿no? Pero si no, eso se... ¿Terencimos fue valente? No, Terencí, Terencí, seguramente porque había asumido otros costes de su vida gay, ¿no? En una Barcelona, en una vida, pero incluso Vázquez Montalban... Vázquez Montalban estaría con el derecho a decir... Pero es verdad que en la revista de No, esta de Taula de Cambio, donde opinan todos, él al tío después, cuando encuentra los tres dos, dice, yo me he sentido como un juez en Praga. Sí, como Kafka en Praga. A la vista, porque claro, le estaba escribiendo en castellano y todos los tíos que estaban contestando aquello le estaban diciendo que él sobraba allí, que él no era de aquí. Y en ese mismo cuestionario dice, hostia, pues yo a la vista de estas opiniones me siento un judío en Praga, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Pero bueno, sí que estaba pendiente de acomodarse a... pues esas oposiciones no muy discrepantes porque era un romántico, era un comunista romántico como lo han sido tantos, ¿no? Esa generación que fue la que bueno, la que podía, la que fascinó al conjunto de España, ¿no? ¿Y qué subyugó? Vinimos aquí, yo, yo, yo entre otras horas vine a vivir aquí por la novela El día que murió Marilín, porque con 17, 18 años parecía, ¡oh, Barcelona, Barcelona! Y es cierto, y bueno, y Barcelona fue lo que fue. Por cierto, el libro, el libro, Jiménez Los Santos, es buenísimo, es buenísimo, buenísimo, eso es lo mejor, luego ya tiene sus cosas de Jiménez Los Santos, tiene sus trallazos de vez en cuando, pero la descripción de la Barcelona, la descripción de la Barcelona, claro, y además lo vimos, nosotros la vimos, que hice con tu hermana, incluso la vimos a tope, que era de los años 32 al... Yo, yo no es la partera, yo la conocía, yo los veía, era más, pero sí, sí, o sea, el libro, el libro respira, respira mejor Federico, con menos bilis, también. La presencia de Arcadi, para mí, es que los dos millones de catalanes son una panda de serófagos, y es este punto, es lo que yo decía, y lo que yo siento, además, es decir, lo siento, además, en un pueblo pequeño, yo he visto la evolución de la gente, o sea, es que hoy son las conversaciones en los bares, que además, que no se cortan nada, voz en grito, dicen unas barbaridades, y eso es puro, puro, es que ahí, el asunto es el que, quería decir antes, es que si tú no señalas que eso es pecado, o sea, yo siempre hago la comparación, el nacionalismo es como el racismo y el sexismo, es la consideración de que unos individuos, en virtud de una cierta característica de su identidad, están en condiciones de limitar los derechos de los otros, en el caso del nacionalismo, deprivar desde la condición de ciudadanos a un individuo que es de Madrid, y cuando está en Barcelona, tiene los mismos derechos que el catalán cuando está allí, y dice, a partir de ahora aquí no vas a tenerlo, el sexismo, en el caso de las mujeres, y el racismo, y nadie se le ocurre decir que hay que comprender, entender, y que hay un conflicto, y bien, aunque fueran muchos, cuando en los estados del sur, en Alabama, aquella negra quería entrar a la universidad, eran muchos, eran la mayoría, pero muchísimos más que los catalanes que están en favor de la independencia, y el gobernador Wallace estaba en contra, pero lo que pasa es que dice, no señor, hay una sentencia en la corte constitucional, y la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional, y sí, es verdad, va a haber tensión, pero yo ya señalo que lo feo es suyo, y hoy históricamente, esas fotos avergüenzan a aquellos, porque alguien dijo que eso estaba mal, pero hay que empezar que decir que eso estaba mal, no comprenderlos, porque muchos ya eran, y además es un tipo de reflexión que no permite pensamiento intermedio, no, no, o estás con derechos civiles o no estás, oiga, y en esto igual, o sea, no hay un problema ahí, es que te van a contentar, no se puede contentar a un tipo que no aspira a ser contentado, que te está diciendo que no es conciudadano tuyo, que no tiene por qué darte razones, porque el PP y el PSOE al menos comparten una comunidad política de relevancia, discreparán acerca de cuáles son las soluciones, pero dicen, los intereses de esto son los que hemos de tener en cuenta, y dicen, es que a mí su interés me traen sin cuidado, y ustedes quiero privarlos de derechos, eso no es un, no hay escenario para el diálogo ni el debate, y eso, eso es algo que hay que decir una y dos veces, por supuesto que la primera vez que lo dices, no, pero la quinta vez, la primera vez que vieron dos maricas besándose, el personal se escandalizaba, la primera vez que vieron al negro subirse y sentar en la audiencia, la gente se escandalizaba, pero es que, es claro, por supuesto, porque habías instalado en la barbarie, pero después se corrige, eso es lo que hay que hacer, ¿no? La pedagogía. Esto es lo que está desvalidado. Sí, pero eso hay que violentarlo y decirles, esto está feo, y lo que hizo Cayetana pedagógicamente fue recordar las opio, y los tíos como vivían instalados en eso lo daban tan por supuesto, de pronto, hostia, es que no se hayan preocupado fundamentalmente porque vivían instalados en tópicos, y han dicho, oiga, oiga, pero esto está tan claro, y hostia, y bueno, a la quinta vez ya empiezan a pensar. No sé, no sé si a la quinta vez. Sí, no, esto todo es, el ejemplo, se ha batido el racismo, se ha batido el tabaquismo, y coño, el comportamiento de los tíos con las tías hace 20 años, era, no, vamos, o 30 años, las pautas sexuales han cambiado brutalmente, la sensación de propiedad que el varón podía hacer en la mujer, y eso ha cambiado, y eso está en la biología, eso está en las neuronas, y si se ha cambiado eso que está en la biología, por supuesto, se pueden hacer otras derrotas, pero para eso, hay que tener claro que esta es la sanción moral, ¿no? Bueno, yo creo que las manifestaciones son, hay un momento en donde esa ajenidad, para ponerse un poco filosófico, con lo que una parte de los catalanes vivía en Cataluña, la idea de que ellos no eran de aquí, que eran inmigrantes, que no eran plenos ciudadanos, bueno, ha habido una especie de resignación, ya sufran que se vivían en Cataluña, ¿no? Entonces, pero un día descubrieron que las acciones y las consecuencias estaban ahí, que la vida iba en serio y eso te estaba emplazando, esto es como el fumar, lo fumo hoy, y el cáncer es un concepto impreciso de aquí ya no se sabe cuánto, esto es estar al borde del abismo y me puede abrir la crisma, y entonces la gente vio que algo pasaba y entonces se sintieron movilizados, pero un segmento de población que naturalmente no estaba organizado ni encuadrado ni se movilizaba, los que salieron porque sus organizaciones de los trabajadores estaban desactivadas y los otros pues porque, bueno, entonces apareció sociedad civil, sociedad civil no con, o sea, sociedad civil estaba por ahí, pero vamos, esa fuerza o esa pulsión estaba por abajo porque se estaba asistiendo a una barbaridad y de pronto además en un momento en donde eso tenía consecuencias. Eso yo creo que difícilmente se va a volver a producir porque no hay una estructura estable, no hay un vehículo ideológico, no hay lo que tienen ellos. Ellos son capaces de seguir movilizando, no porque tengan una más aguda conciencia, sino porque tienen la TV3, porque tienen un sistema de incentivos, tienen en el ayuntamiento los van a llevar y de sanciones morales positivas, ¿no? Y se escandalizan cada día en cualquier momento porque cada momento es motivo de escándalo ante cosas que no... Y en cambio eso no sucede enfrente y no hay movilización política. Que luego eso no se ha sabido articular políticamente, yo conozco gente que jamás se habría pensado que se activarían políticamente que estuvieron durante un tiempo y se acercaban a Ciudadanos o a cualquier otra cosa y que luego pues ahora han vuelto a su ida pría. Eso, ahora, yo también creo que eso ha generado un techo por abajo. Ahora hay un montón y luego también hay otra cosa y es que los fracasos van desanimando mucho. Es decir, fracasó, fracasó, o sea, yo me acuerdo Ciudadanos, hay un proyecto político que a mí me ha interesado, o creo que que razonablemente tendría que salir un proyecto de izquierda así, antinacionalista, ¿no? Eso, Ciudadanos no lo encabezó, UPyD lo quiso y ahora cada dos por tres te llaman amigos diciendo, pues vamos, pero es que ya la gente no se apunta cada semana a una cosa de estas, ¿no? Y eso sí que es verdad, pero por otra parte también creo que hay un suelo y luego hay otra cosa que sí es verdad, que es en la que se ha aprovechado el PSC, ¿no? Y es que y esto sucede en todas partes y es que los votantes tenemos memoria de pez, y además si alguien nos dice que no va a haber problemas estamos encantados de que nos digan que no va a haber problemas. Es como el niño que le dicen prefiere un caramelo ahora a tres mañana porque pasar por malos tragos y asumir la tensión es muy jodido psicológicamente. El voto del PSC es eso, es decir, no, es lo que pasó con el debate entre Solves y Pizarro, un debate sobre la crisis económica entre el PSOE y el PP. Era claro que iba a saltar la burbuja pero nadie quería oír hablar de la burbuja porque el que dice que viene mala noticia esto lo dice Juncker. Nosotros sabemos cómo salir de la crisis. Lo que no sabemos es cómo salir elegidos si decimos que hay una crisis. Entonces, el votante y lo hemos educado y está así diseñada en nuestras democracias modernas desde los federalistas, desde los padres fundadores de Estados Unidos, los votantes van a sur y no tienen entonces la tensión es definitivamente vivible. Ellos han vivido una adolescencia perpetua en la idea de que las acciones no tenían consecuencias y de pronto los han emplazado durante un instante y han rozado la madurez en el vértigo del juicio pero unos cuantos y eso educa porque como educó las leyes contra la cálida borroca que llevó a que los tipos se pararan porque vieron que tenían consecuencias y nosotros pues la versión reversa pues bueno como la independencia parece que no volve a estar en puertas pues no asumimos la erosión del problema de la independencia que es decir oiga es que esto no, es que no no vamos a resolver al revés lo estamos aplazando y lo estamos dándole los materiales para eso pero bueno es el veneno a corto plazo y nadie piensa desde el yo que será mañana es que o sea la incapacidad de desarmar a ti te dicen hace 10 años vamos a ver cómo crees que se acabaría todo esto mira que el padre de la patria salga y diga que era un corrupto y lo diga y sale te dice Puyol que ha estado defraudando y la gente asimila eso y al día siguiente siguen y eso es imposible porque si hubiesen dicho no le han descubierto no, esto no, no es que él te lo dice y te lo dice y a pesar de eso o sea aunque descubrían a todos estos violando niños por las esquinas seguirían y 5.000 empresas se han pirado a mí España como quinta esencia esa que en parte ha recuperado porque eso me interesa porque uno no tiene un mérito del origen sino lo que puedes hacer con tu destino es un país reconociblemente sensato cabal con niveles de bienestar identificables una calidad democrática un exceso y eso si no hubiera los nacionalismos sería saludable es el país del mundo o seguramente el país del mundo en donde la idea que se tiene el propio país está más alejado de cómo es realmente el país para peor es decir en el sentido el país más antinacionalista del mundo cuando dice nacionalismo estoy orgulloso y pues no aquí estamos avergonzados hasta de lo bueno y esto no es una opinión esto es una situación a mí eso no me parece mal especialmente esa especie de autoironía con la que podemos pensarnos pero no al servicio de levantar modestas mitologías y encanallamientos pequeños entonces me parece un proyecto razonable de convivencia pero requiere tareas de saneamiento intelectual y discretamente moral discretamente moral porque hay cosas muy conmovedoras en este país basta con pensar los atentados de Atocha dos cosas primero no apareció ningún movimiento antiárabe o antiislámico la gente no salió a perseguir a nadie y después fue solidaria para entre las víctimas inmediatamente la gente en Madrid fue a dar sangre a ayudarse y había una buena un fuente y en la respuesta a ETA y en la respuesta a ETA eso es un motivo de orgullo la pequeña mitología de este país los pequeños hitos de decir ha habido gente que en los pueblos ha estado ahí defendiendo los derechos y libertades no suyos sino de todos los españoles para que pudiéramos ir allí frente a gente que los estaban aterrorizando y por nada simplemente por decencia moral entonces eso que tendría que avergonzar a quienes no ya a los asesinos sino a quienes disculpaban comprendían los asesinos y hasta quienes señalaban a esos porque los acusaban de provocadores esos que les todavía no está valorado suficientemente el grado de reconocimiento esos son nuestros modestos héroes nacionales y sobre esos mimbres yo creo que se podría construir una saludable memoria reciente colectiva que es una mitología de la democracia la mitología de los derechos y libertades no de las esencias nacionales no acordarse de Colón para bien o para mal hiciera lo que hiciera eso es relevante eso ya es historia sedimentado en cada uno de nosotros pero si la lucha por las libertades y revertir esa historia lo terrible y la parte de que uno se avergüenza desde un país en donde Otegi sale de la mano de los tipos que han ganado en las elecciones aquí y están en los carteles electorales con él un tipo corresponsable o por lo menos comprensivo con el asesinato de treinta y tantos catalanes fueron los que murieron barceloneses obreros además en Hipercor y en Vic y eso esa es una parte la peor parte en la que uno se avergüenza de este país es de digámoslo así con las palabras antes de anti España si me permites y hay una cosa que encuentro personalmente positiva yo me acuerdo de Primo Levi y algunos otros judíos que ellos nunca se habían sentido judíos ni se habían preocupado entonces de repente ya la vení también de repente la persecución contra los judíos les hizo tomar conciencia bueno soy judío vale no es que voy a irme a no me voy a volver a un misionista pero simplemente soy judío tengo que responder como judío entonces a mí un poco me pasa esto como con España yo nunca me había sentido especialmente español ni vamos ni creo que yo nunca era española pero ahora me parece la idea de España se ha revalorizado se revalorizó ya con lo mismo que yo tenía sufrido ahí arriba y ahora con esto de aquí también es que España hoy es la constitución y el imperio de la ley o sea yo lo escrito por ahí el discurso es más republicano en el sentido es el del rey porque aquí ¿qué quiere decir un discurso republicano? es que tú no estás sometido a la voluntad arbitraria del déspota sino que no hay nadie por encima de la ley y la ley es la garantía de la libertad porque pues eso tú puedes tener un amo un marido un señor que te dice haz lo que quieras pero finalmente dependes de su tutela entonces el déspota es Pedro Sánchez cuando está diciendo que sentencien los jueces que ya veré yo qué me parece la sentencia por encima del imperio de la ley está lo que a mí me vale frente a eso por supuesto el discurso republicano dice no no aquí no hay nadie que esté por encima y se pueda salter la ley e imponer su voluntad de dominación a los demás a los conciudadanos esa es una parte que hemos defendido de ese compromiso de los ciudadanos o cuando Miguel Ángel Blanco este país salió y acorraló a aquella gente diciéndoles no señores ustedes no pueden imponer el miedo y eso lo vivió el pueblo pero los políticos por sus mezquinos no porque sean mezquinos sino por el propio juego de incentivos pero eso quedará para otra charla yo creo que hay un problema de diseño institucional en España de que las instituciones han alentado lo peor alentado el nacionalismo en vez de cancelarlo brotarlo contribuirlo al revés de mismo modo que hay instituciones que impiden que el machismo prospere porque había que hacer instituciones que penalizaran los incentivos para ser nacionalista pero es un problema de diseño yo lo veo en altafulla los críos con los maestros están ahí hablando en castellano los maestros pero es que da igual que sean moricos el idioma de los críos es el castellano esto es un equilibrio es teoría matemática el idioma de los críos es el castellano recalamos la lengua franca esto es espontáneo eso está estudiado siempre esto es pura pero a mí me sorprende vas al salir a la escuela y los mosos y los mosos en privado hay críos en críos que hablan en catalán porque es la lengua suya pero la ecuatoria si no son automatismos que es la lengua suya bruxo que en tiempos con una dulce franja después de su haber todo el camino incluso su poder presion Chuck una tanpa un Mars a la punta que será Итак muy Monetario